Soldados valientes del señor Morelos, aboquen cañones y hagan prisioneros. Soldados valientes del señor Negrete, toquen a de huello y entren a machete. Soldados valientes del señor Galeana, a luchar con fuerza que nadie les gana. Soldados valientes del señor Guerrero, por la libertad, eso es lo primero. Soldados valientes de Nicolás Bravo, a los gachupines, denles por el rabo. Soldados Pelé, junto a Matamoros, por la independencia que es nuestro tesoro.